Música Dicen los expertos en comunicación que hoy en día el mensaje que tiene más impacto es el emitido en internet. Así que aprovecho este vídeo post para invitaros al acto del venta aniversario de la revista Castilla y Lón Económica que tendrá lugar el 5 de mayo a las 8 menos cuarto de la tarde en el Auditorio 1 de la Feria de Valladolid. Me gustaría que nos acompañes en este acto tan especial para nosotros por dos motivos. Uno, para agradecerte que seas nuestro seguidor en internet o en las redes sociales o nuestro lector, suscriptor y anunciante. Y dos, porque creo que además nos lo vamos a pasar bien. Para esta ocasión hemos diseñado un concierto específicamente, aquí os enseño el cartel, que se llama Concierto para el Espíritu Empresarial. En este concierto se van a tocar seis piezas que están relacionadas con seis etapas diferentes del mundo de la empresa. Así que ya sabéis, os espero el 5 de mayo a las 8 menos cuarto de la tarde en el Auditorio 1 de la Feria de Valladolid. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!